Yo he firmado 150 resoluciones para gente que se vaya al exterior a formarse, y creo que está muy bien. Pero si hay oficiales en el retiro que creen que todavía lo sabemos, todavía se sabe, la gran pregunta es por qué estamos como estamos. Y no es que le vamos a decir al General Aranjo, General Aranjo usted va a ser el director de la policía, le vamos a decir, converse con nosotros, converse con la prensa. Yo por lo menos como ministro aprendo de todos, y más con la ley de los que han sido exitosos, mucho más de los que han sido exitosos. Yo me imagino que ustedes como periodistas, si vienen los tres mejores periodistas de otro lado, van todos a escuchar la charla, y eso no los hace menos. Bueno, alguna gente en la policía piensa que eso los hace menos. ¿Y saben por qué eso? Porque hay un sector en nuestro país, en todos los sectores, que están así, díganme qué vas a hacer para oponerme. A ver, díganme, díganme qué vas a oponerme. Si yo hubiera dicho no viene nadie, porque acá sabemos todo cómo es posible, si hay tanto que aprender fuera. Esa actitud hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Como ministro, yo estoy feliz de recibir a generar un cliente de Naranjo, que además no nos va a costar un sentado, no nos va a costar un sentado, para aprender de él. Yo sí tengo cosas que aprender. De repente algunos oficiales me tiran, no tienen nada que aprender, pero yo soy mucho otro. Por lo menos a mí me va a sentir un montón que aprender de otras personas. Como a ustedes, estoy seguro, les serviría, como a toda persona, para eso vamos a la universidad, para eso vamos a conferencias, aprender de otros. No nos hace menos, no nos hace más. No nos hace más. Pero siempre va a la gente que esté. Proponga algo para ayudar con el mal. De eso se puede. Siempre va.